Ve a ver los resultados. Estoy positivo. Tengo muchas cosas que hacer. Ahora se empieza a fluir. Ahora se empieza a vivir. Ahora estáis. África cuando vas te engancha. Entonces, pues, lo que me encontré ahí fue una cosa que me interesaba mucho, que era el activismo social. Me encontré personas que están haciendo cosas para su sociedad, tanto a través de Wangol como con Musurangabo, y Carlos era una de ellos que estaba ahí despertando a la sociedad civil para que fueran ellos los que de alguna manera lucharan por hacer un futuro mejor para ellos. Entonces África me enganchó porque sí que tiene muchas cosas, que si tenemos hambre, tenemos mil conceptos sobre las cosas malas de África, pero no nos fijamos en lo que puede ser el único vehículo para que realmente África se desarrolle, que es que la sociedad civil adopte un rol activista y responsable sobre su propio futuro. Y de alguna manera esto, el romper este prejuicio que yo me llevaba a África cuando fui, fue lo que ahora me está también motivando a seguir mostrando esta faceta de África, en que se ve, rompe el prejuicio y lo vemos todo desde otro punto de vista. Este es el test. Va a entrar la sangre, se va a llenar el cubito de la sangre de la persona, yo me voy a poner unos cuentecitos para protección, porque no quiero asumir si lo tienen o no lo tienen, y entonces vamos a ver si esto funciona o no. El objetivo del proyecto del Camino de Musur en el marco del día 1, que es la lucha internacional, de la lucha contra el SIDA, el día internacional, es sensibilizar a la población, especialmente jóvenes y adolescentes que comienzan a tener primeras relaciones sexuales, de la importancia de saber cuál es su estado sinológico. Para eso tenemos unas herramientas muy poderosas que nos ha concedido la ciencia, los avances que ha habido en este ámbito, que son la posibilidad de efectuar un test rápido y saber en 15 minutos si eres positivo o si eres negativo. Miren, ¿ven esa línea roja? ¿La ven? ¿Ven esa línea roja que está saliendo ya ahí? Eso quiere decir que es positivo. Consideramos que es muy importante que todo el grupo de población se hiciera este test, porque actualmente no podemos fiarnos de las apariencias ni de, bueno, es que las personas con las que yo me relaciono a nivel sexual no tienen SIDA, eso ahora mismo ya no se sabe, todos, yo tengo SIDA. El SIDA ha salido de lo que eran colectivos estereotipados y ha accedido a todas las personas. ¿Saben que existe una pastilla del día después para el SIDA? ¿No lo saben? Pues mira, está en España, se llama Atrifla. Funciona exactamente igual que la pastilla del día después del embarazo, hay que tomarla en un periodo previo posterior a las 72 horas del contacto de riesgo, cuanto antes se lleve a cabo, más posibilidades se tienen. Y claro, si la gente que es negativa y sabe que es negativa toma todas las medidas para que no se le transmita el virus y la gente que somos positivos hacemos todo lo posible para no transmitirlos, quizás con nuestra generación podamos acabar con el virus, nuestra vacuna es la actitud. Y lo importante es esto, sabes o no sabes, el que sabe, sabe que es cero positivo o cero negativo, el que no sabe es cero ignorante. ¿Y con bien de personas son prea y tres testes? ¿Con bien de personas? Yo me infecté en el 92, caí muy enfermo, ya estaba casi a borde de la muerte para cuando salieron las pastillas en el 96, tuve la suerte de empezar en el 96, en junio del 96, cuando salieron este cóctel de pastillas, que son tres medicamentos que cada uno afecta el virus en un sitio diferente. De momento veo que están trayendo el medicamento a África, pero lo están trayendo con un prejuicio de que el africano no sabe tomar el tiempo, no lo va a tomar bien, lo que va a hacer es que va a desarrollar resistencia, por ser africano, por ser negro. Y yo dije, contra, mira, yo puedo hacer una referencia para esta gente, para que vean a alguien que está viviendo con el virus, y quizás le anime a pillar la información necesaria para entender cuál es la adherencia que se necesita para entonces poder vivir con el VIH. Y así fue que yo me retiré para África. ¡Musus Sangabo! ¡Releveur des otros! ¡Tré bon! ¡Musus Sangabo!